Tu me dices que ya te vas Que no volverás, que no volverás Si mi amor queda en soledad Ya no puedo más, ya no puedo más Yo sé que te arrepentirás Que no olvidarás, que no olvidarás El amor que te supe dar No lo encontrarás, no lo encontrarás Y pienso que sin tu amor De pena voy a morir Que nunca seré feliz Estando lejos de ti Sé que no encontraré La dicha de aquel amor Tus besos y tus caricias Podrán armar mi dolor Mi amor se arrepentirás Mi amor se arrepentirás ¡Vamos, señor, vamos, mamá! ¡Vamos, mamá! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! Tú me dices que ya te vas Que no volverás, que no volverás Que mi amor queda en soledad Ya no puedo más, ya no puedo más Yo sé que te arrepentirás Que no olvidarás, que no olvidarás El amor que te supe dar No lo encontrarás No lo encontrarás, no lo encontrarás Y pienso que sin tu amor De pena voy a morir Que nunca seré feliz Estándole por ti Sé que no encontrarás La dicha de aquel amor Tus besos y tus caricias Podrán armar mi dolor Tus besos y tus caricias Podrán armar mi dolor